Pedro, aunque ya ha sido perdonado de su pecado, no ha terminado de curarse de imprudencia. Y entonces, al ver al discípulo que Jesús amaba, al ver a Juan, le pregunta, ¿y él qué? ¿Cuál es tu plan sobre él? Y Jesús le responde, ¿a ti qué? Tú sígueme. Muchas veces estamos más pendientes de lo que hacen otros, de lo que les pasa a otros, de lo que nos parece un privilegio para otros, y no realmente de aquello que Dios nos pide a nosotros. Y Jesús tiene que repetirnos una y otra vez, ¿a ti qué? Tú sígueme, tú haz tu parte, tú enamórate de mí y continúa el camino conmigo. Sigamos a Jesús, cada día. No nos fijemos tanto en lo que ocurre con otros, salvo para servirles y ayudarles. Sí, fijémonos mucho más bien en lo que el Señor nos pide en el día a día. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.